unos pancakes de banano muy facilitos entonces tomamos la avena que estaba en hojuelas y aquí en este procesador la convertimos en harina luego la colocamos en un bol se le agregó un huevo un banano que se espichó se maceró se trituró como ustedes entiendan y aquí le agregamos también un poquito de agua continuamos agregándole stevia con un sobrecito de stevia es suficiente más o menos cuántos gramos hay acá de avena 250 gramos aunque ustedes calculan dependiendo mientras tanto vamos a organizar las frutas para lavarlas y tenerlas listas para agregarse las luego los pancakes entonces le vamos a agregar fresita kiwi y banano generalmente se le agrega también manzanita verde pero en el momento vamos a usar estas tres frutitas aquí continúa nuestro colaborador guisando la avena con el plátano porque le agregó otro poquito porque es que va a ser más pero de todas maneras la medida inicial fueron los 250 gramos que les dijimos vuelvo a repetir el huevo y el agua y la stevia bananito lo picamos qué olor tan delicioso a banano y nos antojamos de agregarle durazno ya lo lavamos de banano ya lo lavamos está listo y aquí viene nuestro kiwi el kiwi que es una fruta con tantísimo vitamina c antioxidantes y sobre todo que es un regulador del intestino para los que sufren de estreñimiento comerse en un kiwi diario ahora la fresita se lamina a lo largo para que quede más preciosa en una sartencita preferible de té flor la vamos a poner al fuego a calentar porque aquí vamos a hacer nuestros pancakes sin necesidad de aceite por eso quedan tan saludables más o menos dos cucharaditas la vamos a esparcir fíjese la textura que no es muy blanda es un término medio y aquí se le van dando la formita acá nuestro colaborador es muy prolijo aquí está nuestra frutica toda lista hacemos otra porque eso se van a montar una sobre otra vamos a montar de a dos volteamos y miren qué hermosura las vamos sacando y las vamos apilando y ahorita miren ustedes cómo se arman ahora estamos armando los pancakes si les colocan fruticas encima así ustedes buscan sus pláticos bonitos ahora le colocamos la otra encima para seguir decorando porque esto queda una delicia y ella fue la que me los enseñó a hacer wow esto es riquísimo ahora vienen los aderezos se le va a colocar una mantequilla una perdón una mermelada dietética sin azúcar esta es de sabor como a ¿qué? a fresita sabor a fresa delicioso muy riqui riquis dietética para hacer la dos mantequilla de maní así delicioso riquisísimo y para terminar le vamos a colocar el siro quien dijo yo y tenemos la delicia andando eso es una riquisima 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 mmm 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 y a la mesa para la mesa para la mesa quien dijo yo esto se toma con un cafecito negro miren estamos estrenando mesa que les voy a hacer un video para que miren como transformamos nuestro comedor miren con algo tan sencillo entonces esto es un desayuno riquísimo bueno los invito a que me cuenten como hacen ustedes sus pancakes como hacen sus desayunos este está muy nutritivo para deportistas para personas que necesitan así una energía saludable de trabajo y de trabajo y es que ¡Gracias!